Leo que el 70% de los jóvenes no sabe quién fue Tejero, que el 80 no sabe quién fue Francisco Franco. Está escrito y demostrado que el futuro no existe, que no lo puedes ver porque aún no ha llegado, que el presente tampoco existe porque mientras lo nombra se escapa, que así pues sólo existe el pasado, eso que sí podemos ver y tocar y deja rastro, algo tan firme y real que no se conoce material más sólido sobre lo que edificar. Ahora imaginemos que un gran borrador de memorias pasa sobre nuestras cabezas. De repente, el dar un solo paso ya no tendría el menor sentido, nadie recordaría para qué se levantó esa mañana de la cama, para qué salió de casa, ni siquiera cómo volver. Somos lo que recordamos, más exactamente somos la impronta que marcan nuestros recuerdos. Así pues, sin ellos no somos nada, somos páginas sueltas en blanco a merced del viento y del primer desalmado que las reescriba. Somos desconocidos imperfectos que no saben a dónde van y de dónde vienen, muertos en vida que no reconocen ningún rostro, que no tienen otra que permanecer muy quietos y esperar morir. Imaginemos ahora que en lugar de limitarse a unos pocos, el tratamiento de borrado se hiciera sobre una sociedad entera. Esta quedaría exactamente en la misma situación, tan muerta como el individuo sin memoria, tan mutilada como él, igual de desorientada, igual de incapaz de saber de dónde procede, hacia dónde quiere dirigirse y para qué. Para una sociedad perder la memoria es más morir que la muerte misma. Es el vaciado completo de eso que nos distingue de un motor de combustión. Es convertir lo que fue humano en un montón de vísceras unidas entre sí por la fuerza de la costumbre. ¿Qué es la memoria después de todo? Sino la manera más real de decir, estoy vivo.